...convocar protestas. Ya realizó su éxodo desde Chirpancingo a la Ciudad de México en 1999, cuando perdió por segunda ocasión en las elecciones para la gubernatura de Guerrero. Andrés Manuel López Obrador, entonces presidente del PRD, le tomó protesta como gobernador moral ante el presunto fraude que denunciaban. Comienza la insurgencia ciudadana, cívica, en contra de la imposición. René Juárez no va a gobernar, no va a poder gobernar, y vamos a... o sea, desenterramos pueblas hachas. De una vez y para siempre, con la corrupción imperante en el estado de Guerrero, ¿protesta usted? Sin protesto.